Y por otro lado, estudiantes de la Universidad de Oriente participaron en un conversatorio organizado por la Iniciativa Social para la Democracia relacionado con la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El tema que trataron fue el retraso por parte de la Asamblea Legislativa ante la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia. En este diálogo participaron cinco ponentes, entre ellos un diputado y una abogada en representación de la Asociación de Abogados de Oriente. El coordinador del Área de Transparencia y Anticorrupción de la Iniciativa Social para la Democracia, Óscar Campos, amplía los objetivos. Hemos estado viendo que tenemos 108 días de atraso en la elección, lo cual ha generado diferentes consecuencias y vulneraciones de derechos y que creemos que es importante que el estudiantado de esta universidad y de la zona oriental conozca cuáles son las consecuencias y cuáles son las graves violaciones de derechos humanos que se están cometiendo al no tener sala de lo constitucional. Mencionó que el retraso de la elección de los magistrados está generando la violación de importantes derechos a la población salvadoreña. Entre ellos podemos mencionar el tema de una pensión digna, que en este caso hay muchas personas que están recibiendo pensiones incluso abajo de los 150 dólares, cuando sus salarios eran arriba de los 300, entonces esto no les permite tener una vida digna y al no haber una sala de lo constitucional, ese derecho a la pensión digna no está siendo respetado por parte de los diputados. En el otro lado también tenemos el tema de los pacientes que están yendo a los sistemas públicos de salud, que no hay medicamentos idóneos para sus tratamientos, por ejemplo pacientes con VIH o pacientes con insuficiencia renal crónica, no están recibiendo sus medicamentos. Añadió que mientras no haya sala de lo constitucional, estos derechos seguirán siendo vulnerados. El tribunal de ética gubernamental ya señaló, bueno ya indicó, que ha comenzado un proceso de investigación en contra de los 13 diputados y diputadas que forman parte de la Comisión Política. ¿Por qué? Porque la ley de ética gubernamental tiene un artículo que señala que cualquier retraso injustificado, cualquier retardación en el ejercicio de las soluciones de un funcionario público es sinónimo de una parte de él. Por su parte, la abogada Evelyn Galeas mencionó que el conversatorio ayudará a mejorar los conocimientos en cuanto a temas legislativos se refiere. Básicamente la modalidad del conversatorio nos permite que los estudiantes afiancen no solo el conocimiento en materia constitucional, sino que también el paradigma crítico que es necesario que tengamos los abogados para abordar de una manera más completa los problemas de la sociedad. Rodolfo Martínez, diputado por el FMLN, recalcó que los magistrados deberán de tener una diversidad de pensamiento, es decir, que no actúen bajo sesgos políticos. Nosotros estamos convencidos y estamos convencidos de que debemos de tener una sala en la constitucional con la diversidad del pensamiento y con hombres y mujeres que estén dispuestos a aplicar la justicia a cualquiera que la infrinja y no está al servicio. Lo que sucede es que en los últimos dos años, Arena gozó del privilegio de tener una sala de lo constitucional que empezó a obstruir el trabajo del gobierno central e inclusive tomarse atribuciones que son propias de la Asamblea Legislativa como es legislar. Los conversatorios seguirán para los estudiantes de la Univo, especialmente para los de Derecho. El próximo tema a tratar es sobre las elecciones presidenciales.